Te adelantábamos que el Instituto Misionero del Cáncer en esta oportunidad va a sumar un nuevo equipamiento. Estamos hablando de un nuevo tomógrafo que se va a sumar a toda la infraestructura y el equipamiento que ya hay allí para justamente realizar estudios más específicos y también para que las personas, los pacientes que se acerquen allí también tengan la oportunidad de recibir un tratamiento más puntual o más específico de acuerdo por supuesto a la patología que tengan, hablamos también de una generalidad porque más allá de que este nuevo equipamiento se va a usar para el área oncológica, también para otras especialidades porque va a permitir justamente el diagnóstico de distintas enfermedades. Pero bueno, está apuntado por supuesto al IMC como lo conocemos y los tratamientos que se van a realizar allí y los estudios van a permitir una mayor precisión justamente para todo el equipo médico que forma parte del Instituto Misionero del Cáncer. Y otro dato acá sumamente importante es que además la provincia va a realizar una gran inversión para sumar este equipamiento que en otros espacios o en otros lugares, inclusive en otros países, este tipo de estudios cuesta mucho dinero. Bueno, a partir de ahora, luego de que el sistema de salud incorpore este servicio, bueno, los misioneros van a poder hacerse este tipo de controles, este tipo de estudios, también de manera gratuita dentro del sistema y del parque de salud de la provincia de Misiones. Y otro dato importante acá, que hacían referencias, que también a partir de ahora, muchos misioneros, tanto del ámbito público como privado, que en alguna oportunidad tenían que viajar a Buenos Aires, por ejemplo, a realizarse estudios de esta complejidad, bueno, ya no van a tener que hacer eso, van a ahorrar, por supuesto, muchísimo tiempo y también todo lo que hace a esa logística, ¿no?, de trasladarse a otra provincia cuando estás en un tratamiento tan delicado. Bueno, a partir de ahora, todo eso se va a poder realizar acá en la provincia de Misiones. Así que pronto, este nuevo equipamiento, entonces, tecnología de última generación, por supuesto, que va a permitir hacer tomografías en el Instituto Misionero del Cáncer.